En Twitter te leo bastante y hay algo que o no sé si no lo entendí o... Hablas mucho de las LEVACS, LEVACS Chile, LEVACS defendiendo la expansión monetaria digamos No, como la expansión monetaria Bueno, no sé, a ver si podés comentar eso digamos Justo hace poco estuve almorzando con Divertel Progreso, con Ardo y todo y... Sí, sí, Ardo decía, lo tengo que llamar... Y te lo caldo con Ibarra No, no, con la realidad Lo quiero hacer como bien sencillo, pero digamos es así Vos tenés inflación porque sobra plata Hay mucho dinero respecto a lo que tiene que haber Ese es el motivo por el que hay inflación Desde el año 2003, no, desde el año 2009, al año 2015 El Banco Central emitió cerca de 500 mil millones de pesos Todos para financiar el tesoro O sea que hay inflación porque hay déficit fiscal y porque... Bueno, eso va a dar todo el estado de monedas Porque va a encontrar monedas Listo, sobra plata Ergo hay inflación Entonces, ¿qué es una LEVAC? Bueno, a ver, los bancos centrales del mundo hacen política monetaria Con títulos de deuda O sea, si la Reserva Federal quiere bajar las tasas de interés Va a emitir dólares y comprar un título Alguien le va a tener que vender un título Los bancos le van a vender un bono que ya tenían en su cartera Y ese bono es un bono del tesoro O sea, del gobierno nacional norteamericano Y te da... Lo que hace el Banco Central es comprarle ese bono Que estaba en poder del banco Compró el bono Entonces, ahora el banco tiene como más liquidez Puede prestar a menor tasa Porque tiene como más fondos frescos Tiene más dólares para prestarlos Entonces, baja la tasa Si quisiera hacer lo inverso el Banco Central Si quisiera subir la tasa de interés en Estados Unidos Agarra los bonos que tiene en su cartera Los ofrece a los bancos Y le dice, denme plata por estos bonos Entonces, ¿qué termina pasando? Tienen menos plata Claro, llega Más bonos tienen los bancos Se absorben los dólares que dan en la FED Ya no está más en la calle dando vueltas Y ahora los bancos tienen menos liquidez Por tanto, no tienen tanto para prestar las tasas de interés subidos Si lo querés ver de otra manera Emito el bono, cae el precio del bono Y sube la tasa de interés Pero, más sencillo es esto O sea, ahora los bancos tienen menos dólares frescos Tienen más bonos O sea, los bonos no los pueden prestar para que la gente consuma Si, verdad Entonces subiera el FED Bueno, en Argentina entonces, más o menos Yo digo El planteamiento era asignarlo ¿Qué es una DEBAC? Es lo mismo, es un título de deuda Pero no es un título de deuda del Tesoro Es un título de deuda del Banco Central Del propio Banco Central Esto ocurre Porque en el año 2002 El gobierno había entrado en una DEFOR O sea que los títulos públicos valían cero pesos Cero Cuando vale un compromiso a pagarte nada Vale nada ¿Ya? Ese era un bono en default Te comprometo a que no te voy a pagar A que no te voy a pagar Claro Listo ¿Qué hizo el Banco Central? Digo Yo tengo que hacer política monetaria Yo tengo que absorber pesos ¿Sí? Yo tengo que tener un instrumento para Subir la tasa de interés Bajar la tasa de interés Que a la larga es cantidad de dinero A la larga estamos Son como Una cosa es contra la cara de la otra Entonces necesitaba ese instrumento Digo Emitamos deuda propia Que son las LEVAC Y las LEVAC existen No con ese nombre Pero existían antes de esto O sea existía con otro nombre Durante los 80 O sea que los 80 terminó muy mal Desde las LEVAC Pero yo nunca digo que Las LEVAC son buenas o malas Yo digo que Necesariamente pueda pasar una cosa u otra Necesariamente es muy importante La palabra necesaria Entonces Se emite esta LEVAC Bueno y que hace el Banco Central Después de De Cristina Bueno sale a colocar una pelota enorme de LEVAC Para absorber pesos Para bajar la inflación Tiene que bajar la inflación Al emitir tantas LEVAC Sueda tasa de interés Normal Y es creable Entonces Y bueno Después si queréis Hay un poco Una especie de picado capital Pero para Para que se entiendan Entonces LEVAC Emito el LEVAC Saco peso del mercado Sube la tasa Y Debería bajar El ritmo al que crece La cantidad de dinero Y debería bajar la inflación Si Pero al corto plazo Digamos Al ser tan corto plazista La LEVAC No afecta a eso No está sumando otro tipo Bueno Claramente a uno le conviene Tener deuda a más largo plazo Pero la deuda Al ser a más largo plazo Tiene que pagar más tasa de interés ¿Se entiende? Entonces Si Es cierto lo que decís vos Pero también es cierto Que si querés estirar los plazos Tenés que pagar más tasa de interés Entonces por eso Se usa un título muy corto Que paga una alta tasa Pero que pagaría más tasas Si fuera un título más largo En general Los títulos más largos Pagan más tasas Ahí tenés ese trailer Bueno Entonces ya está Esa era la LEVAC ¿Qué problema? Nada Y si Saca los pesos Bueno Después hubo una Algunas cosas medio Que por ahí no eran del todo deseables O sea Tenías un gradualismo fiscal En donde el Banco Central Seguía emitiendo pesos Para financiar el déficit Claro Claro Pero Vos con las LEVAC Podías Absorber Absorber esos pesos que emitías Si Vos emitís los pesos Y después los sacás con las LEVAC Otra fuente de emisión monetaria Fue que el Banco Central Sabía comprar dólares Para evitar que el dólar cayera De determinado precio Entonces emitía Compraba los dólares Y después tenían que absorber Con las LEVAC Entonces tal vez hubo más LEVAC De lo deseable No sé Pero mi punto siempre fue Porque la crítica Con las LEVAC ¿Cuál es? No pasa Porque si la LEVAC Está meditando Hay un paper muy famoso De una economista Brillante y extraordinario Seguidor de Milton Friedman Un premio Nobel Muy moderno además Con cosas muy sofisticadas Que se llama Sargent Tomás Sargent Y este decía Si vos tenés déficit fiscal Y nunca arreglás el déficit fiscal La política monetaria No baja la inflación Es medio fuerte Porque vos decís Sí, pero si la inflación Es un fenómeno monetario ¿Cómo que la política monetaria No baja la inflación? Entonces ya la gente decía No, porque vos lo que vas a hacer Es hacer política monetaria dura Vas a bajar la inflación Al principio Pero en el largo plazo Va a venir El gobierno Y te va a decir Que entró en crisis de deuda Y que lo tenés que rescatar Y se asume que necesariamente El banco central Va a salir a rescatarlo ¿Cómo? Emitiendo papelitos Emitiendo la moneda local Generando inflación La inflación que te ahorraste al principio La tenés en el cupido Está contenida la inflación ¿En realidad? Está postergada Está postergada la emisión Porque tenés que pagar los intereses de LEVAC ¿Y los LEVAC los pagas con emisión? Sí Exacto A menos que Eso O renovarlo O para... Sí Vamos por otro No Entonces todo esto en realidad era la cuestión Bueno, si no se arregla el déficit fiscal Esto va a explotar Ah, pero sí, obvio Pero va a explotar la LEVAC Va a explotar un sistema de agregados monetarios Cualquier política monetaria explota Desde el punto de desarrollo No es sobre la LEVAC Es sobre cualquier política monetaria Que busque bajar la inflación Con un déficit fiscal Que nunca se corría Ahora Vos tenías Un programa Donde había LEVAC Donde había una política monetaria De la institución Todo lo que más o menos conocemos Y el banco Y el tesoro Tenía unas metas de déficit para abajo Había voluntad de reducir el déficit Entonces Si vos tenés Un esquema fiscal Que converge hacia el equilibrio Una economía Donde la confianza Y el restablecimiento De cierto orden institucional Hace que empieces a crecer un poco ¿Sí? Entonces La estrategia de la LEVAC Implica Bueno, yo trato de sacar los pesos hoy Me comprometo a pagar un interés al futuro Que en algún punto Lo tendré que pagar emitiendo Ahora vos sabés que también podés renovar la deuda Pues nunca emitís Si vos renovás, renovás, renovás Lo emitís En algún punto emitirás Bueno Entonces ¿Qué se esperaba? Bueno, en algún momento Habrá mayor crecimiento Eso genera mayor demanda de dinero Y yo voy a poder pagar mis LEVAC Y mis intereses Y va a haber más dinero en la calle Pero eso no va a ser inflacionario Porque va a estar traccionado por una mayor demanda De dinero Esa gente quiere tener más peso en el bolsillo Entonces Vos me vas a dar los pesos Y yo no los voy a gastar a generar inflación No voy a comprar dólares Yo los quiero tener más Eso es Más o menos Lo que tenía en la cabeza El presidente de Banco Central En este sentido Y lo que Yo me puse a mirar en los datos de Chile Más que nada Que tuvieron experiencia similar Tuvieron un enorme volumen de LEVAC Y una Muy buena Registro de baja inflación Les llevó 10 años Con tasas parecidas Tasa positiva Tasa positiva En términos reales Es decir, arriba de la inflación Lo mismo que nosotros ¿Para qué nivel de inflación? No 27, 25 La bajaron de ahí A lo que tienen hoy Entonces lo único que digo es No necesariamente Debe ser un problema de LEVAC ¿Por qué? Porque esto es lógica Si en el país A Pasó P Entonces Q En el país B Si pasa P Puede pasar Q También puede pasar otra cosa O sea, digamos Pero acá pasó P Entonces Q Es decir, hubo LEVAC No hubo crisis En Argentina ¿Puede haber LEVAC Y no haber crisis? Y a priori sí ¿Qué querés que te diga? Si bajas el alto Q Siempre asumiendo Claro Si lo que dice Sargent Efectivamente pasa Y no No lo hubiera resuelto Chile No lo resuelve nadie Tuvimos un tipo de cambio fijo Por 10 años Y Sargent tuvo razón Porque a la larga La crisis hizo que Te salieras de la convertibilidad Y el Banco Central Te financió Entonces, obvio No hay esquema monetario Que sobreviva A el desequilibrio fiscal permanente Y a la poca credibilidad del Banco Central Entonces ahí Quedó poco, Carlos No sé si Es el mismo ¿Cómo termina eso? O sea Saca los dineros de la plaza Sí Y se pone que eso Mirá el producto Al darnos fuego Pero Claro Te puedo dar un interés No lo entiendo ¿Cómo termina? No, no, no Los volvés a emitir En un futuro En donde La demanda de dinero Claro Claro Y entonces Bueno, vas a tener más pesos Dando vueltas Pero responde a una necesidad Digamos Es porque va a haber más productos La propiedad de la economía Tiene que tener tanto Es el futuro Que podés absorber Pero tenés que tener ese principio Es como que hoy tenés dos coca colas Y 500 pesos Bueno, si en el futuro tenés 300 coca colas Bueno, pagás los 500 pesos Con el 40% de tasa de interés Pero la inflación no va a ser Y el tratamiento del gobierno No te hace que tenga que sacar ¿Si o si? ¿Que sacar qué? O sea, que tenga que Recibir los dólares Que toma el Estado Para Bueno, darle billetes a ellos Y darle pesos Claro No necesariamente O sea, la deuda No te obliga A admitir No necesariamente Esa fue una decisión De los magistrados Que Yo no sé Si Dudo Lo que pasa es que también En Chile A mí me contradicen Yo miro los datos Y digo O sea, yo te diría ¿Que hizo el banco de atrás? Venían los dólares de la deuda Y los compraban Entonces sí, emitía Emitía Que después los absorbía con LEVAC Yo diría No lo suficiente No como tuvo que haberlo hecho O sea, claramente Si vos querés emitir un montón Tenés que absorber un montón Y las tasas tienen que ser incluso más altas Acá nunca hubo una tasa Realmente alta Como debería haber sido Por eso no bajó tanto la inflación Entonces Bueno Ahí Pero Lo que te quiero decir Es que eso fue decisión Que lo va a contar Lo va a contar Podría haber dicho Yo no compro Yo no emito Yo no emito Para comprar dólares Y obviamente Si por cambio hubiera bajado más Podría haber Y no hubiera tenido Emisión Y no hubiera tenido Necesidad de colocar Esas LEVAC Que vinieron Para 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 Entonces En Chile Es interesante Porque ellos también tuvieron Un proceso de desinflación Con acumulación de reservas Que es lo que Lo va a contar Y con un montón de reservas Y encima abajo la inflación Y bueno Sí Pero en Chile La reducción del gasto También fue diferente En Chile tenían Sí Tenían buenos números Y la reducción impositiva también Y la reducción impositiva también Acá no hay reducción positiva No hay apertura No hay reducción de gasto